Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a esta noche tan especial que se vive aquí. Como siempre decimos cuando estamos en este lugar, es un placer para nosotros y nos hacéis sentirnos como si estuviésemos en casa. Y eso es por el corazón que tenéis, por lo buenas personas que sois y lo que transmitís cuando nosotros entramos aquí en vuestra casa. Es lo que intentamos también hacer cuando vosotros disfrutáis de nuestro municipio, lo que se ha conseguido durante todos estos años, esta unidad, y eso es muy especial para todos nosotros. Así que, bueno, que se celebre en 10 años. Dice mucho de la asociación, dice mucho de todo el trabajo que se ha hecho desde el ayuntamiento para que forméis parte de este municipio. Y como siempre también digo, desde Deportes, desde la Concejalía de Festejos, cualquier iniciativa, cualquier demanda que vosotros necesitéis para hacer estos eventos, pues que tenéis la puerta de nuestros despachos, la puerta de nuestras oficinas abiertas para llamarnos, para contactar con nosotros y hacer eventos así posibles. Así que, muchísimas gracias y mucha suerte a todas las candidatas que se presentan esta noche. Gracias.